¡Hola! ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Agenda U. Soy Natalia Velasco. Y mi nombre es Alain Méndez. Y el día de hoy le vamos a estar mostrando todos los eventos más relevantes que se llevaron a cabo aquí, en la Universidad Autónoma del Caribe. En el sexto piso del edificio de posgrado se estuvo realizando el Congreso de Ingeniería. En este evento estuvieron grandes exponentes de la Universidad de Coahuila de México. Eliana Pallara descubrió este evento y nos tiene más información. ¡Veamos de qué se trata! El pasado 5 y 6 de septiembre, aquí en el edificio de posgrado de nuestra alma mater, se llevó a cabo el primer Congreso de Ingeniería con expertos nacionales e internacionales, donde estuvieron debatiendo sociedades digitales y sostenibilidad para afrontar nuevos retos con soluciones innovadoras. ¡Veamos! En este Congreso concluyen expertos nacionales e internacionales que nos compartirán sus experiencias y diversos tipos de proyectos que nos enriquecerán y de seguro nos van a ayudar a cambiar la perspectiva de la ingeniería. Las experiencias y las investigaciones que se están haciendo o desarrollando dentro de la educación que pueden servir hacia la industria. Donde este Congreso Internacional de Ingeniería ha sido fascinante, he aprendido muchas cosas y me llevo una gran experiencia para compartir en México. La plazoleta de la Universidad Autónoma del Caribe se vistió de Viva México, un evento dedicado al conocimiento de la historia, cultura y gastronomía mexicana. Melanie Messino estuvo allí para traernos más detalles. Saludos desde aquí, la plazoleta de la Universidad Autónoma del Caribe, donde se está llevando a cabo Viva México. Una actividad para todos los estudiantes para que conozcan la gastronomía, arte y cultura de México. ¡Veamos! El objetivo de Viva México, el cual se realiza en el marco del primer Congreso Internacional de Ingeniería y en apoyo, que hay que resaltar mucho de eso, de la Universidad de Coahuila, es que desde nuestra casa, desde nuestro claustro universitario, nuestros estudiantes puedan hacer inmersión en la cultura, en la música, en la comida y que esto haga parte integral de su formación curricular. Donde estamos mostrando diferentes cosas de nuestra cultura, así como diferentes actividades en las que han participado los estudiantes de aquí de la Autónoma para ganar diferentes premios. Divergencia fue un espacio enriquecedor para los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales Humanas, donde ellos mostraron sus trabajos que han realizado durante todo el semestre. Natalia Velázquez nos tiene más información. Divergente fue un espacio en el que la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas tuvo la oportunidad para mostrar sus proyectos audiovisuales e investigativos. Este espacio fue muy enriquecedor para los estudiantes, ya que pudieron mostrar sus talentos y, por supuesto, proyectos realizados en la carrera hasta el momento. Veamos de qué se trata. Este espacio, que tiene por título Divergencia Seminario, busca generar reflexión a partir de espacios como este, en donde participan estudiantes, egresados, profesores de la facultad y de toda la universidad, abiertos a toda la universidad, siempre pensando en, desde la educación, generar procesos de transformación social. Entonces están todos invitados a participar de este espacio. Hemos llegado al final de este episodio. Recuerden que los estuvo acompañando Natalia Velázquez. Y Alain Méndez. Y los esperamos en una nueva edición. Y esto es... Agenda U.